Estas viendo la hora del fútbol Estas viendo tu canal Y hoy queremos hablar aquí en Facebook, en Youtube De lo que fue el empate del Once Caldas 2-2 De visitante ante el Boyacá Chico En un partido realmente complicadísimo Un primer tiempo donde se presentaron errores Errores individuales que le permitió al Boyacá Chico Estar en ventaja, dos goles por cero Y se recompuso para la segunda parte Mejoró el cuadro manizaleño Realizó un gran segundo tiempo Y con las variantes, la reacción de los jugadores en la cancha El buen estado físico Porque se luchó hasta el último minuto Se alcanzó la igualdad 2-2, un punto valiosísimo Un gran punto que ha sumado el cuadro manizaleño Y llega a 13 en la tabla de posiciones Y mantiene a Chico también a esa diferencia En la tabla del descenso Vamos a tener los invitados protagonistas Aquí en la hora del fútbol Para que ustedes en Facebook, en Youtube Nos observen, le den compartir Envíen sus comentarios, me gusta Y encuentren el resumen de la igualdad del empate En esta sexta fecha La Liga Águila Boyacá Chico 2-11 Caldas 2 Anotaciones del conjunto manizaleño De Eder, José Farías Y César Amaya Dos de las grandes figuras del compromiso Vamos a empezar con nuestro primer invitado El capitán del barco El profesor Huber Boder Nos atendió Y hablamos sobre lo que fue este compromiso El difícil primer tiempo La reacción para el segundo Y el 2-2 El punto que vale mucho para el conjunto blanco Vamos a presentar al profesor Huber Boder Con el médico Jorge Luis Ramírez Una muy buena opción Para la Cámara de Representantes Ya la próxima semana son las elecciones Entonces, el médico es uno de los representantes de Caldas Para estar en la Cámara No más colas en los hospitales públicos No más paseos de la muerte Me comprometo a gestionar Ante el Congreso de Colombia Los recursos para construir El nuevo Hospital Universitario Santa Sofía Para que le preste a los caldenses y manizaleños Un mejor servicio de salud Una salud con calidad y oportunidad Les invito a que voten el próximo 11 de marzo Marcando en el tarjetón de Cámara El 105 del Centro Democrático El médico Jorge Luis Ramírez es confianza Nosotros creo que nos complicamos mucho En los inicios de partido Ya viene pasando con frecuencia Y esperamos ya en este próximo compromiso No tener esa situación Hoy lo charlamos con los muchachos Afortunadamente nos alcanzó Nos alcanzó para poder recomponer esa situación Pero es algo que debemos ya cortar ¿Qué analiza de ese primer tiempo? ¿Por qué esa primera parte con esos errores? Los dos goles en contra El comportamiento del equipo Yo creo que los errores fueron ya situaciones A nivel individual también Que suelen suceder en el fútbol Esta vez nos tocó Y bueno Gracias a Dios como te digo Pudimos reponernos Después vi algo de pasividad En el inicio del juego Después que recibimos el primer gol Ahí si nos acordamos Y comenzamos a jugar Ya teníamos una mejor tenencia de pelota Viene el segundo gol También con otro Error individual Que va acompañado De una situación de la cancha Pero bueno Me parece que fue una buena experiencia Y me gustó mucho Que el equipo tuvo la paciencia suficiente Y la actitud para cambiar muchas cosas Y voltear un partido que lo teníamos perdido Dos lecturas para el segundo tiempo La mano del técnico La decisión El cambiar De lo de la primera parte Y la actitud de los jugadores en la cancha Para responder Porque respondieron Si es que Cuando ya recibimos gol Ya se crea una necesidad Y hubo un despertar positivo del grupo Que es lo que quiero Que el despertar sea Antes del gol Porque hasta que no nos anotan No estamos reaccionando Y eso no es bueno Pero las ideas Que expusimos La entendieron de mejor forma Y la desarrollaron Excelentemente Entonces eso hay que resaltar En este grupo de jugadores Profe Segundo tiempo Mauricio Restrepo Cabeza de área Y se ve más ordenado el equipo Con Mauricio solo ¿Le ha hecho lectura, analizar? Lo que pasa es que Lo que pasa es que Te digo Se crea una necesidad Estás perdiendo Estás perdiendo Y me gustó el ímpetu Del equipo Ya no teníamos Juntos hombres de marca Netamente Teníamos prácticamente Jugadores mixtos Y Chico también se replega Es diferente Cuando te presionan O cuando te repliegan Ya ahí Sobra un 5 Y lo entendimos Y lo desarrollamos De la mejor manera Y eso desde atrás A mí no me La verdad No quiero poner a Yesu Desde atrás Creo que es un jugador Muy importante Más adelante Pero cuando hay necesidad Hay que hacerlo Lo hicimos Y bueno Sacamos el partido adelante Y lo de Sinisterra Lo de César Amaya El mismo Carbonero Importantísimo Bueno Hoy por ejemplo En este compromiso Nos damos cuenta Que cuando los cambios Entran enchufados Se le va totalmente El nivel del equipo Lo de Amaya fue importante Para mí fue la figura Del partido Pase gol y gol Lo de Sinisterra Que ya nos viene mostrando Que toda vez que entra Le encuentra la llave Al candado Entonces Carbonero creo que también Entró y nos aportó Fue importante Los cambios Fueron letales En el momento De reponer Este resultado Ante la situación Del partido Es un punto valioso Y un punto Que de pronto En este momento Mucha gente No lo puede valorar Pero un punto Que más adelante Va a notar diferencia En la liga A lo largo de la liga Un punto siempre Será valioso Un punto Es ganancia Hoy Salgo de meterle Una apretadita Porque eran tres Cierto Pero Pero por las situaciones Como se dieron El punto Es maravilloso Y lo que se viene Muy bonito Este miércoles Con Medellín Si, si, si Un partido Que yo creo Que todos Lo estamos esperando Con muchas ganas Y bueno A seguir En esa senda Victoriosa Generación Runshot Viejo de Caldas Pruébalo Así puro Vivo de una Rumba como ninguna Generación Runshot Viejo de Caldas Pruébalo Así puro Vivo de una Fiesta como ninguna Entrar En la generación Runshot Viejo de Caldas Runshot Viejo de Caldas El ron De los que Prohíbas El expendio De bebidas Embriagantes A menores De edad Y el exceso De alcohol Es perjudicial Para la salud En JB Odontólogos Le ponemos el alma A tu sonrisa Todos los tratamientos En implantología oral Odontología estética Ortodoncia Y odontología general JB Odontólogos En Palermo Contigo a Mercaldas Pida sus citas Con el doctor Julián Vázquez En el teléfono 887 300 O al 300 235 4314 Esta es la hora del fútbol Saben que lo encuentran en Facebook En Youtube Por primera vez el balompié colombiano Tiene goleador venezolano Eder José Farías Cinco anotaciones Además de los cinco goles Ha estado como tres En tres ocasiones Como asistente Pase gol O sea que El rendimiento de Farías En este arranque de torneo Es el mejor Indudablemente En seis partidos En cinco Ha marcado goles Y goles que Han representado puntos También hablamos con Eder Farías Quien convirtió El 2-1 Para abrir esa senda Del empate Ante el Boyacá Chico Lo tenemos aquí Con Betplay Una muy buena opción Para ganar dinero Es con Betplay Ingresan a www.betplay.com Y a recargar Y a ganar Con Betplay Y el goleador Del fútbol colombiano Eder José Farías Betplay Es la marca De apuestas deportivas Online Que le permite ganar Acertando los resultados De tus deportes favoritos Regístrate Recarga Apuesta Y gana Ingresa a la página oficial www.betplay.com Y gana Con el fútbol nacional Y las diferentes Ligas internacionales Haga sus recargas En cualquier punto De su suerte Desde 2.000 pesos Y a ganar Con Betplay Apuéstale a tu pasión Tuvimos un primer tiempo No muy bueno Como queríamos Pero bueno Si insistimos En el segundo tiempo Y pudimos rolar el empate Un partido complicado Difícil En el primer tiempo Con dificultades Con errores El 2-0 en contra Y ustedes Remontan Muestran categoría Si, si En el primer tiempo Tuvimos ahí Tuvimos unos errores Que ellos pudieron concretarla Pero bueno Ya en el segundo tiempo Empezamos con otra cara Y pudimos Empatarlo Hay cosas Que corregir siempre Pensando ya En el próximo partido Ante la situación Del partido Es un punto valiosísimo Un gran punto El que hay con Sí Un 2-0 abajo A la final Pudimos Pudimos ganarlo Pero bueno Un punto bastante importante Para nosotros Queríamos la victoria Tres puntos de visitantes Un partido Bastante complicado Pero bueno Seguimos 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 trabajando De la misma manera Para sacar Grandes resultados Y de nuevo El sello del goleador Exquisitez en la forma Técnica Que la baja La definición Aportando goles Que valen Punto CD Sí De verdad Que contento De eso En lo personal Le voy aportando Mi granito de arena Que vine A eso aquí A Loncecala A aportar Como 9 Y bueno Gracias a Dios Se me están dando Las cosas La anotación Háblenos un poco De ese gol Sí Bueno Un pase De Amaya Que es un Despeje que hizo El central Que quedó en la parte De adelante Y pude manejarla Bajarla Y pues Un paro Y para complementar El moñito De la asistencia También Se la baja A César Y le devuelve el favor Sí Se devuelve el favor Era una gran definición La pudo bajar bien La pudo controlar Y pudo concretarla De la mejor manera Bonito Lindo ver Su nombre ahí Liderando la tabla Artilleros Seis partidos En 5 goles Aportando anotación Sí De verdad Que contento Estar ahí En la tabla De dire goleador Del torneo Sigo trabajando Sigo Para mejorar Siempre En la semana En cada partido Trabajando siempre Con la misma humildad Para estar ahí arriba Este miércoles Lindo Gran partido Ante Medellín Una linda cita Aquí en el Palo Grande Sí De verdad que Hace un lindo partido Una linda tarde Noche Esperemos que Nos vengan a apoyar Trabajando ya En esta semana Para enfrentar Ese partido Un partido Bastante complicado Con un gran rival También Que está ahí En la parte de arriba Esperemos lograr la victoria Que la gente Venga Que la gente Los acompañe Que ustedes Están respondiendo En cancha Se necesita El hincha También en el estadio Sí Como siempre De verdad que Bastante agradecido Con la fanaticada Por ese apoyo Que nos brindan En cada partido Esperemos que El próximo miércoles Con el favorito Estén con nosotros Para estar ahí Manizales Manizales tiene el sitio Perfecto para su vehículo El almacén Todo Renault Con doble sede Para una mejor atención Allí encuentra Los amortiguadores Baterías A mejor precio Tapetes Para su vehículo Porros Para la cojinería Lujos Y accesorios No olviden Que el almacén Todo Renault Es multimarca Está ubicado En la avenida Centenario En el sector De La Pichinga Allí está Sarita Para atenderlo En el teléfono 884-5714 Y 882-4938 Servicio a domicilio Jornada continua Y una muy buena Zona de parqueo Repuesto que no tenga Se lo consiguen En el almacén Todo Renault El sitio de confianza Para su vehículo Secretos de un verdadero RON de altura Aguas manantiales RON viejo de Caldas Es producido Con aguas Totalmente puras Que brotan De nuestros propios bosques Cada botella Contiene este legado Del maestro Padilla Creador de nuestra fórmula Prohíbes el expedio De bebidas embragantes A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud La hora del fútbol Sabe que nos encuentran En Facebook En Youtube Con el paso a paso El día a día El acontecer Del 11 Caldas Y el buen empate 2-2 Ante el Boyacá Chico Indudablemente Figura del compromiso Figura del partido Figura determinante Para este empate César Amaya Bienvenido César Que bueno tenerlo Aquí en la hora del fútbol Y el ingreso suyo Cambió la cara Al equipo Y fue determinante Para este 2-2 Felicitaciones Además Gran figura Bueno muchas gracias Y un saludo Para todos Los televidentes Bueno gracias a Dios Se logra entrar Hacer un excelente trabajo Y poder aportarle al equipo Para conseguir un resultado Que necesitamos Un primer tiempo Donde se veían Las cosas muy difíciles Estaba muy embolatado Esto para el 11 Caldas Bueno si Por ahí ellos Nos sorprendieron Pero gracias a ellos Tenemos un excelente equipo Excelentes jugadores Que en los momentos difíciles Pudieron resolver un compromiso Bastante complicado En lo importante del camerino De la pausa que se hace Para recomponer el técnico Las modificaciones Y la actitud del equipo Para reponerse De ese momento Que se atravesaba Yo creo que El profe fue muy importante En ese partido Pienso que la confianza Que nos brinda Diario Se vio reflejada En la segunda parte Simplemente nos dijo Que saliéramos a jugar Lo que sabemos Lo que veníamos haciendo Hasta el momento En los partidos anteriores Y eso fue lo que Lo que el grupo hizo Puso en práctica Todo lo que se trabaja Y se logra Empatar un partido Que Para muchos es bueno Pero nosotros En realidad Queríamos la victoria Cuando no se puede ganar Sumar Empatar También vale César Ingresa y rapidito Dos, tres faltas Le cometen Al momento ya llega La asistencia Para Eder Y marca el gol Del empate Fue fundamental Usted César Como te dije Gracias a Dios Se logra hacer Un buen partido Y se Se pone Los servicios A mi disposición Del equipo Pienso que Entré a jugar Para el equipo Siempre pensando En conjunto Y eso fue muy importante Para Para lograr Empatar un partido Como te dije anteriormente Que era bastante difícil En la asistencia Farías ¿Ve el movimiento De Eder? ¿Se la ubica bien? ¿Se la deja ahí en los pies? Ya había tenido Otras jugadas anteriores Donde Eder se me Se me había movido muy bien Siempre que recibo Ya yo siempre Lo estaba mirando A él Y por ahí En el partido Nos entendimos bien Y por eso Se vienen los goles Tanto el de él Como el mío ¿Se entiende también Que le devuelve Atenciones? ¿Le devuelve Eder El favor Para el gol suyo Bajándose la de cabeza Y muy buena definición César? Bueno Eso no es nuevo En Farías Un jugador Que es muy buen Pivo Por arriba Es excelente Y ya Partidos anteriores Había hecho la misma jugada En Bucaramanga La hizo Y por ahí Uno ya se va conociendo Y sabe La característica Del compañero Y eso fue lo que hizo La celebración Apuntándole Disparándole ¿A qué? Eso Para mis hijos Se viene un buen partido En Medellín Un lindo juego Sí Un partido Muy importante Un rival directo En la punta Y bueno Estamos en local Tenemos que hacer Respetar la casa Y vamos por los tres puntos Y trabajando Para estar ahí En el once principal Para ser titular Del equipo Sí, claro Uno trabaja día a día Para eso La idea es esperar Con calma Y el momento Que toque Aprovechar la oportunidad Un abrazo César Felicitaciones De verdad Figura de este 2-2 Muchas gracias Esperamos seguir así Muy amable César Amaya Convierte su primer gol Con la camiseta Del once caldas Determinante En su ingreso Y aportó Asistencia Y gol Para el 2-2 Ante el Boyacá Vamos a hacer pausa Y venimos con más invitados Aquí En la hora del fútbol Estás viendo La hora del fútbol Estás viendo Tu canal Vive Max Bienestar natural Vive Max El Centro Científico Internacional De Medicina Biológica Vive Max Desea mejorar Su calidad de vida Adquiera Nuestros mejores Productos naturales De excelente calidad Y precio Como el Gingobiloba Japonés Cartílago De Tiburón Omega 3 Té verde Colágeno Vitamina E Alcachofa Biomoringa Cáscara sagrada Aceite de mano de res Protector solar Sao Palmetto Son algunos De muchos De los productos Vive Max Visítenos En el edificio BCH Local 6A O pidan sus domicilios En los teléfonos 882-8200 Y 872-2864 Aprovechen Todos los días Las promociones De los paquetes De la salud Además Atención médica Gratis Para todos Nuestros clientes Centro Científico Internacional En la Plaza de Bolívar Edificio BCH La salud No lo es todo Pero sin salud Todo es nada Vive Max Bienestar natural Vive Max Los congresistas Del Centro Democrático Han sido Cumplidos Honorables Estudiosos Pero somos poquitos Ayúdenos a aumentar La presencia En el Congreso El médico Jorge Luis Ramírez Es integrante En nuestra lista La Cámara Por Cández 105 En el tarjetón Del Centro Democrático Evitemos que Colombia Sea una Segunda Venezuela Trabajemos Por tener Una democracia Con seguridad Vigorosa En inversión Privada Y con políticas Sociales Profundas Betplay Es la marca De apuestas Deportivas Online Que le permite Ganar Acertando Los resultados De tus deportes Favoritos Regístrate Recarga Apuesta Y gana Ingresa A la página Oficial www.betplay.com.co Y gana Con el fútbol nacional Y las diferentes Ligas internacionales Haga sus recargas En cualquier punto De su suerte Desde 2.000 pesos Y a ganar Con Betplay Apuéstale A tu pasión Secretos De un verdadero Ron de altura Aguas manantiales Ron viejo De caldas Es producido Con aguas Totalmente puras Que brotan De nuestros propios Bosques Cada botella Contiene este legado Del maestro Padilla Creador De nuestra fórmula Prohíbes el expedio De bebidas Embregates A menores de edad El exceso De alcohol Es perjudicial Para la salud Estás viendo Estás viendo Tu canal La hora del fútbol En Youtube En Facebook Aquí en tu canal En mi canal Nuestro canal Con una programación Muy variada Y cada día Encuentran ustedes Programas Para estar enterados Ustedes que están Un incentivo En el almacén Todo reno Ustedes tienen La necesidad Repuesto Se quedan Varados Que se los lleven A donde están Allá Le llega Al domicilio Del almacén Todo reno Que tiene Doble local Para una mejor Atención Además Accesorios Lujos Las baterías Las más económicas De manizales Y también Amortiguadores Los tapetes Cojinería Los forros Para la cojinería Todo lo está Allá En el almacén Todo reno Lo que no tengan Se lo consigue Doña Sarita Que está ubicado Ahí en la avenida Centenario En el sector De la pichinga Almacén Todo reno Presentando A Luis Fernando Sinisterra Aquí en la hora Del fútbol Gracias a Dios Puedo entrar Al partido Y bueno Aportar Mi granito de arena Mis condiciones Mi velocidad Y bueno Eso fue Importante Para un aire Al equipo Se entra En un momento Difícil Cuando está Perdiendo 2-0 Cuando no se había Jugado bien En la primera parte Si Pero bueno Para eso son los cambios Yo creo que Para recomponer De pronto Cuando algo No esté saliendo Y bueno Gracias a Dios Así fue Mis compañeros César Amaya Y Joan Carboneo También entraron muy bien Y es para rescatar También eso Indicaciones del técnico ¿Qué lo manda a hacer En su ingreso? No Jugar por la banda Buscar el uno contra uno Buscar llegar A la línea de fondo Tirar centro Buscar mucho A Farías Y bueno Básicamente Eso fue lo que Intenté hacer Y bueno Gracias a Dios Pudimos Empatar Ese difícil partido Y de entrada La tuvo Por poco Llega ese gol Sí De pronto Corre con suerte También el arquero De ellos La atajó muy bien En dos ocasiones Y bueno Pero ya el gol Está cerca Con la ayuda de Dios ¿Con esta actuación Está pidiendo pista? ¿Está pidiendo La opción De ser titular Nuevamente? Sí, claro Lo que todo jugador Quiere Ser inicialista Y bueno Esperemos Que este miércoles Se me dé la oportunidad De volver Iniciar En este importante partido Contra un gran rival Y bueno Seguir haciendo Esta buena actuación Betplay Es la marca De apuestas deportivas Online Que le permite Ganar Acertando los resultados De tus deportes Favoritos Regístrate Recarga Apuesta Y gana Ingresa a la página Oficial www.betplay.com.co Y gana Con el fútbol Nacional Y las diferentes Ligas internacionales Haga sus recargas En cualquier punto De su suerte Desde dos mil pesos Y a ganar Con Betplay Apuéstale a tu pasión En JB Odontólogos Le ponemos el alma A tu sonrisa Todos los tratamientos En implantología oral Odontología estética Ortodoncia Y odontología general JB Odontólogos En Palermo Contigo a Mercaldas Pida sus citas Con el doctor Julián Vásquez En el teléfono 887-3000 O al 300-235-4314 La hora del fútbol En Facebook En Youtube La actualidad El Once Caldas Haciendo el balance El resumen Con invitados Protagonistas Del empate De visitante En Tunja Ante el Boyacá Chico 2-2 En la apertura De la sexta fecha De la Liga Águila Hizo su primera presentación Hizo su primera presentación Con el Once Caldas Algunas dificultades Pero es entendible Es su primera aparición Y apenas se está acomodando El grupo Estamos hablando De Andrés Felipe Álvarez Que nuevamente Será inicialista Este miércoles Ante el Medellín Ante su anterior equipo Recordando el año anterior Andrés Felipe Álvarez Hizo parte del Rojo De Antioquia Y este miércoles Va a tener la oportunidad De enfrentarlo Lo que le quedó A Andrés Felipe De esa primera actuación De ese debut Con el Blanco Blanco En el empate Ante el Boyacá Chico La verdad Un sabor amargo Porque Pues En el debut Quería Venirme con una victoria Pero Lastimosamente No se nos da Fue un partido Complicado Aguerrido Luchado Pero Pues Cuando Cuando no se puede ganar Es importante sumar Primer tiempo difícil Complicado Por los mismos errores Que cometía el equipo La facilidad Que dio para el Chico De los dos goles Que marca Si La verdad Considero que Que entramos Un poco desconcentrados Considero que Fue más por errores Los goles de ellos Fue más por errores De nosotros Que La misma virtud De ellos Son cosas Que no nos pueden Volver a pasar Ya igual Hay que pasar La página Y enfrentar Lo que se viene Que es Medellín Lo veo Bajito Quedó Inconforme Quedó triste Con su estreno Si No tanto Con el estreno No personal Sino con Con el resultado Porque Pues Es Es un empate Que nos Que nos Deja Un sin sabor Porque La verdad Considero Que Que hicimos cosas Para Obtener los tres puntos Y Pues El equipo Viene mostrando Cosas muy buenas Se suma Se suma Se sigue en la parte alta Y se viene un gran partido Que Que va a ser un bonito partido Ante Medellín Si La verdad Es Es Importante sumar Aunque Pues Queríamos Obtener esa victoria Ya hay que pasar la página Y pensar lo que se viene Que es Medellín Un partido Que Creo que Todos quieren estar Entonces Va a estar dura La pelea Para estar en ese once titular ¿Partido especial para usted? ¿Le gustaría estar ahí Y enfrentar A sus amigos A sus ex compañeros? Si Claro Pues Es muy grato Volver a A enfrentar A los que fueron Mis compañeros Y Pues Queriendo Dios La victoria Este de este lado Porque La necesitamos Y Estamos buscando eso Y Y vamos a seguir Peleando el liderato En lo que sigue el torneo Esos partidos Motivan Y Lo llevan A uno A tener Una sensación Distinta Una actuación Diferente Andrés Sí Claro Son partidos Aparte Porque Pues Gracias a Dios Tuve la oportunidad De estar ahí Con ellos Ahora Estoy Representando Esos colores Y A dejarlo todo Por once caldas Que Hoy en día Es lo más importante Vive Max Bienestar natural Vive Max El Centro Científico Internacional De Medicina Biológica Vive Max Desea mejorar Su calidad de vida Adquiera Nuestros mejores Productos naturales De excelente calidad Y precio Como el Gingobiloba Japonés Cartílago De Tiburón Omega 3 Té verde Colágeno Vitamina E Alcachofa Biomoringa Cáscara sagrada Aceite de mano de res Protector solar Sao Palmetto Son algunos De muchos De los productos Vive Max Visítenos En el edificio BCH Local 6A O pidan sus domicilios En los teléfonos 882-8200 Y 872-2864 Aprovechen Todos los días Las promociones De los paquetes De la salud Además Atención médica Gratis Para todos Nuestros clientes Centro Científico Internacional En la Plaza de Bolívar Edificio BCH La salud No lo es todo Pero sin salud Todo es nada Vive Max Bienestar natural Vive Max La cita Es este miércoles El compromiso Es para ustedes Para todos los seguidores Del Once Caldas Venir y acompañar Al Blanco Blanco En un muy buen partido Ante el Medellín Duelo De la parte alta De la tabla de posiciones Once Caldas Después del empate 2-2 Ante el Boyacá Chico Sigue sumando No se crea Que no es importante Este punto Vale mucho Claro Todos queríamos La victoria Todos queríamos Que se ganara En Tunja Pero cuando no se gana Lo mejor es no perder Y por lo menos Eso hizo el Once Caldas Sumado un punto Y de verdad Desde ahora A la venta La boletería A comprar la boleta Para venir Miércoles 6 de la tarde Once Caldas Ante el Medellín La idea Es seguir sumando Que bueno ganar Que bueno quedar En la parte alta Líderes Solitarios En la Liga Águila Después del juego Ante Medellín Pero hay que estar Acompañando Respaldando El equipo El resumen Del 2-2 Ante el Chico Ya lo que se viene Esta semana Nos encontraremos De nuevo Aquí en Facebook En Youtube Para hablar De Once Caldas Medellín Pero por ahora Sigamos disfrutando De los buenos resultados Muy amable A Julián Osorio El Memo Osorio En la producción general A ustedes En cualquier rinconcito Del mundo Donde nos estén observando En cualquier ciudad De Colombia O en el exterior Les mandamos Un saludo cordial Un abrazo Para todos Chao Que estén bien Subtitulado Subtitulado Subtitulado